¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, el décimo séptimo y el primero, bueno, Turing Covid. Turing Covid, quería haber sacado ayer uno, pero ayer es que no podía hacer nada, ayer tenía 38 de fiebre y hoy ya estoy mejor. Y lo estoy grabando a las 4, durará una hora la grabación, espero que a las 6 estará listo para que lo veáis. Y vamos a disfrutar del modo carrera de MotoGP, que sé que ahora mismo es lo que más os gusta de mi canal, a mí me encanta, así que es un win-win totalmente. Obviamente el campeonato está loquísimo porque en todas las carreras hay 15.000 caídas, eso es algo que es así. Y con unos resultados bastante mediocres, como los que veis aquí, conseguimos ir octavos, es verdad que tenemos una victoria. Vamos en línea ascendente y si no me equivoco ahora nos toca a la mina, no, Silverstone y luego Aragón. Dos circuitos que pueden haber, oje, me he tocado la garganta un poco, se me va a hacer dura la hora yo creo, eh chicos, así que darle a like, darle a like. Silverstone y Aragón chicos, vamos a por ellos, Q2 o Q1. No sé, no sé, no sé. Pues aquí estamos empezando la vuelta de Q1, no hemos conseguido pasar a Q2 en Silverstone. Esta frenada es una de las frenadas más complicadas, probablemente el campeonato para mí. Luego en Fórmula 1 la haces a tope, pero aquí en MotoGP, en Moto2 en este caso se complica. Hemos quedado 20 o algo así en los libres, tampoco es lo peor del mundo. Yo creo que me pasó lo mismo el año pasado en Moto3. Vamos a por nuestro segundo y último intento. Vale, hemos sobrevivido a cuatro décimas, no es lo mejor del mundo la verdad. No, tengo ya el neumático atrás, encima ardiendo, no... 208 no es impresionante el tiempo tampoco, pero yo creo que no nos va a dar para pasar a la Q2. Pero bueno, salir lo más arriba posible. No te vayas, no te vayas, no te caigas, sigo perdiendo tiempo como locos. El neumático trasero resbala muchísimo, chicos, muchísimo. No sigo a frenar bien aquí ahora. Largos, 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 largos. Uy, 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 que cerca de perder la vuelta, aunque bueno, al final entre perder la vuelta y salir último como voy a salir la perdí. Cosas que pasan, chicos, cosas que pasan y el estar desconcentrado en este canal, en otro quizá no, pero en este pasa factura. Así que ahora mismo nos vamos con este señor de aquí a salir últimos, tranquilamente. Fíjate que con una vuelta normal de 2.09.6, que es una vuelta muy normal, saldríamos bastante bien, pero... Error grave, error grave por nuestra parte. Bueno, salimos de atrás, objetivo remontar a tope. Seguro que es posible remontar algunas posiciones, por lo menos objetivo puntuar, ya lo sabéis. Continuar con estas buenas rachas más que llevamos de puntuar. Y vamos a por todas, chicos, vamos a por todas. La salida hay que tener cuidado en muchos baches encima de esa zona, eh. La verdad es que hay muchísimos baches. Nos metemos aquí entre la gente con cuidado, ahora llega Magos y Beckets. Estoy yendo muy a lo loco, estoy yendo muy a lo loco, estoy yendo muy a lo loco. Bueno, he conseguido salvar el ir muy a lo loco, pero me estaba dando cuenta y sabía que iba a acabar mal. He decidido levantar la moto un poco. Y eso probablemente nos ha salvado de la caída, chicos. Ahora tenemos más velocidad y podemos volver a remontar, que es el objetivo final. Pero empezamos muy a lo loco. No fue una buena decisión el meternos por ahí en Magos y Beckets. Ojo, porque aquí tenía la IA en Moto3 mucho problema y parece que no lo tiene en Moto2. Me alegro bastante. Tengo que seguir ascendiendo porque hicieron un parche. El otro día no lo pude probar mucho porque he estado con el COVID, ya lo sabéis. Entonces es la primera vez que juego desde el parche. Y decían que habían hecho arreglos a la IA. Así que bueno, parece que de momento la IA no tiene ningún problema en este circuito. Puede ser que sea verdad y hayan hecho un arreglo a la IA. Estaría bastante bien. Nosotros seguimos avanzando como locos aquí. Estoy intentando tener cuidado. Ya sabéis, hay que avanzar, pero a la vez no caerte, no cruzarte a la IA de una forma extraña. Que la IA no se te cruce de una forma extraña como has estado a punto de hacerme ahí. Tienes que ir con cabeza en este juego. Porque si no, luego te quejas de la IA, pero eres tú el que... Por ejemplo, ahí he tenido yo que levantar. Si no levanto me voy a caer, obviamente. Ahí me he tragado demasiado el piano. Pero bueno, más o menos bien. Nos corramos vigésimo quintos detrás de Bulega. Tenemos bastante velocidad en las rectas todavía comparado con la IA. Y pues seguimos. Bueno, este movimiento sí lo termino y me acabo de comer a dos personas así por el exterior. Está bastante bien. Cuidado ahora en esta curva. Podríamos tener problemas. La IA... Y vas... Una caída la IA. Ahora detrás nuestro ha habido alguna, yo creo. Pero muy bien la IA. Muy bien. Bajamos el potenciómetro al 2. Faltan 4 vueltas. Avanzando poco a poco. Pero me está gustando. Me está gustando el avance. Detrás de la Laporta. No, detrás de Corsi. Y ya le podremos adelantar quizá en la recta del hangar. Pero ahora mismo con tranquilidad detrás de él. Aquí en Magos. Si ve que se nos está escapando los delante de él. Bueno, demasiado. O sea, el grupo adelante se pira. Pero nuestro grupo tiene que ser el de la P15. No más ni menos. Y ahora en esta recta podemos atacar. Voy a poner la potencia al 3 en las rectas. Es más, porque parece que lo necesitamos. Luego lo que no son rectas la bajo al 2. Intentar hacer un managing ahí. Pasamos a Corsi. Prenamos bien con Dalaporta. No queremos ningún problema. Nos vamos igualmente un poquito largos. Porque he tenido miedo de meter el pie a fondo. Ahí. Delante de Corsi. Perfecto, chicos. Efectivamente, la IA está teniendo mucho menos problemas. O sea, que me alegra. Que parece ser que sí que la han arreglado. Pero eso nos está haciendo quedarnos aquí. En la posición vejísimo segunda. Estamos cerca del grupo adelante. Detrás de Magos y Beckels. Intentar adelantar a Dalaporta. Pero parece que la IA ha sido mejorada. Así que quiero dar aquí mi enhorabuena. A los buenos de Milestone. Que han arreglado su juego. Porque era lo que estaba pasando en esta temporada. Era algo, vamos, que estaba ya siendo paranormal, ¿no? Se me han alejado bastante, ¿eh? No sé si voy a llegar incluso. Me han alejado yo los de atrás también. Pero no sé si voy a llegar a por Dalaporta. Si puedo intentar tirarle la moto, se lo intento. Pero no quiero hacer ninguna locura. No es el momento, creo yo. Pero va a empezar a ser el momento dentro de poco. A ver, ahora sí podemos hacerle el exterior a Dalaporta. Que hicimos el anterior piloto. No me acuerdo quién era. Creo que lo conseguimos. Complicado, complicado. Pero bueno, bueno, bueno. Se nos mete ahora. Ahí nos lo va a defender. Nos lo va a defender. Qué bonita lucha, ¿eh? Con Dalaporta. Pero, madre mía, cuántos botes hay por aquí. No sé, cae nadie por delante. Lastimosamente. A ver si podemos aquí en la recta de meta empezar a adelantar ya. Sería lo ideal, sin duda. Pues adelantar a Navarro. Estaría bien irnos a por Vierge. Parece ser que así es. Un poco me la quiero jugar en las fenadas, ya sabéis. No te salgas, no te salgas. Me salí 3 de 5 ya de Track Limits. Pero solo quedan dos vueltas. Así que no está mal. Los puntos están ahí cerca, además, ¿eh? Por delante tienen un buen lío. Todo puede pasar. Yo he puesto duras. Y tengo ganas de que... Creo que las duras me pueden venir bien al final de la carrera comparada con la IA. Así que vamos a ver si es así o no es así. Pensé que me comía un Track Limits ahí, macho. A ver si llegamos a por estos delante ya. Incluso en esta recta, ¿eh? Incluso en esta recta no. Me pasa lo mismo que antes, que tampoco me la quiero jugar. Lo cual está bien. Aunque en la próxima vuelta no puedo hacer esas. Pues tengo que adelantar a alguien ya para estar cerca del P15. ¿Incluso aquí o qué? Un poco jugármela, ¿no? Si lo intento aquí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que era demasiado. Lo que pasa es que en esta curva siguiente ellos son rapidísimos comparados conmigo. Como que tienen mucha más confianza en el acelerador la IA que yo. Mirad cómo se escapan, ¿eh? Mirad cómo se escapan. Pero no mucho, ¿eh? Puede ser que el duro sí que me esté funcionando. Puede ser que a esta última vuelta seamos muy fuertes. Porque lo que me decía el juego era poner el medio y el medio. Y he puesto el medio y el duro. Y puede ser que funcione. Porque en esta zona se me escapaban normalmente. No voy a ser... No voy a hacer el tonto que ahora llega a una zona en la que sí que somos fuertes. Y como tengamos esa extra velocidad nos pasamos a varios. Me fui largo. Me fui largo. He sido un poco tonto. Tenía que pasarme. Tenía que ser tonto yo. Si no, no soy yo. Pero bueno. Con potencia en tres todavía podemos llegar. Ay, qué cagada, tío. Vido muy largo ahí. Es que la rueda de adelante va destrozada. Hay caída adelante. Hay caída de dos o tres. Dos o tres. Eso es bueno porque nos facilita el llegar a la P15. Eso es muy bueno. Encima ha sido una caída realista. De un par, tal, no sé qué. ¿Sabes? No es como antes. Última vuelta, chicos. Tenemos ahí los puntos, ¿eh? Tenemos ahí los puntos. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy, hijo mío? Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir con el pedal to the medal. Potencia al tres y que sea lo que Dios quiera. Mira, no me han quitado ni vuelta del tiempo que he perdido ahí. Haciendo el idiota. Bueno, parece que hemos dado bien Magots y Beckets. Qué pena porque se nos pueden escapar los puntos desde salir últimos y estamos cerquita. Venga, vale. Este es el momento, ¿eh? Este es el momento en el que tiene... Es que no vamos ni medio rápido, ¿eh? Ay, qué pena, tío. Vamos a quedarnos cerca, cerca de cojones, ¿eh? A ver si caiga alguno más. ¿Dónde está ahora? Ahí hay de Milson cuando alguno lo necesita. Estamos cerca, ¿eh, chicos? Todavía no está perdido, pero... Está... Está difícil. Vamos a dejarlo en que está difícil. Uy, qué les paso, uy, qué les paso. Hay que cerca, vamos. Hay que cerca, vamos. Tenemos que mantenernos muy bien ahí. A este tío le paso ahora mismo. Bueno, 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 bueno. Vaya pasada, vaya pasada ahora mismo luchando con todo lo que tenemos. Está en el número 15 nuestro compañero. Y quitarle esos puntos a nuestro compañero como sea. Vale, en esta frenada no te vayas largo, Luis. No te vayas largo y está hecho. Vale. Eso no ha sido lo ideal, pero no ha sido lo peor del mundo. Me da igual esos track limits porque queda muy poco de carrera. Espero que me den igual, si no la he cagado mucho. Buena frenada. Uy, 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 uy. Es que estaba vibrando en la moto por todos lados. Pero así, una frenada de la hostia, eh. No te me comas, no te me comas. Uy, que me como al de adelante. Uy, que me como al de adelante. El de atrás, cuidado con el de atrás. Madre mía, qué locura. Pero tenemos la P14, la P14, la P15. Cuidado con no irnos de largo. Los P13 en el último segundo, vamos. Qué buena, qué buena carrera, eh, chicos. Carrerón, interesante, con la IA perfecto. Y remontada muy bonita, eh. Desde P25 a P13 con un 2-0-8-0. De mejor vuelta. O sea, estábamos en ritmo de haber ganado la carrera. Si no hubiéramos liado la que liamos en Quali. Pero bueno, sacamos unos puntos, macho. Que son, al final, es el objetivo. Ganar reputación y unos puntitos para sacar. Por una última vuelta espectacular, eh. En el campeonato perdemos un puesto. Es normal, estamos demasiado arriba para el campeonato que llevamos. Y si las carreras ahora empiezan a ser normales porque la IA ha sido mejorada, pues iremos bajando probablemente, ¿no? Pero oye, se celebra igual, eh. Se celebra igual. La American Racing también baja. Tenemos a Petronas. Es que no sé ni cómo estamos con Petronas. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos. En el Gran Premio de Aragón. Y sin más preámbulos, vamos a la vuelta de Q... Bueno, pues empezamos la vuelta de Q1. Otra vez en Q1. Y esta vez con mucho peores sensaciones que en Silverstone. Porque realmente el déficit de ritmo con la IA ha sido importante. Este es un circuito que o a mí no se me da bien. O la IA bachetadita. Siempre estas cosas pueden ser igual, ¿no? Siempre puede ser cualquiera de los dos puntos. Porque no es casualidad que haya pistas que se nos dé bien a todos. Eso es porque la IA en esas pistas va un poquito más floja de lo que debería. Y luego hay otras pistas, sin embargo, en las que la IA pues va bastante chetada. Entonces no sé exactamente cuál es el caso. Creo porque la complejidad del circuito no es máxima. Que es porque la IA va bastante chetada aquí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. A ver si podemos arreglarlo en nuestra vuelta de Q1. Bueno, parece que no estamos dándola mal. Pero habrá que ver los tiempos al final de vuelta. Si son algo decente o no. Aquí por lo menos me he ido bastante largo. Pero nada que nos haya fastidiado realmente la vuelta. Quiero, tengo ganas de ver cuando pasemos por el siguiente punto de control. Aquí en este punto de la vuelta hay que tener cuidado. Me he ido muy, 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 muy lejos del Apex. Muy lejos de por donde hay que ir. Pero bueno, tampoco es lo peor del mundo. Aquí se frena justo cuando estás llegando al cartel ese para hacer esta curva. Porque si no, no la haces. Es frena un poco pronto, es la realidad. No estoy pudiendo ver cuánto me sacan. La verdad no estoy pudiéndome fijar. No ha llegado nunca un punto que esté en algún momento en el que pueda ir algo más tranquilo. Ahora creo que hay un punto justo ahora en empezar esta recta. Y ahí podré ver que tal nos ha ido la vuelta pues muy mal. A 2 segundos, 2,7 de la pole ahora mismo. Bueno, la pole no. Del tiempo más rápido de la sesión. Y no pinta nada bien. No pinta nada bien. Parece que han arreglado un poco también a la IA en la quali ya no tiene tanta diferencia de tiempo como tenía antes. Y eso en este caso nos va a dejar atrás. Porque realmente es que vamos con falta de ritmo hoy. La verdad. Vamos con bastante falta de ritmo hoy. A ver, ahora como terminamos 50 y... El mejor sector último lo hemos hecho más rápido. Pero mira, un segundo de la P13 eso significa que nos quedaremos últimos aquí. Muy mal. Bueno, pues a ver, el objetivo ideal sería puntuar. Pero la realidad es que creo que la carrera va a ser corta para el espectador. Y que voy a quedar último. La verdad, creo que el ritmo en esta carrera no está ahí. No estamos al ritmo de la IA en esta carrera. Pero bueno, a ver si nos damos alguna sorpresa. Sí, ahí está la sorpresa. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha quedado como enganchada la rueda en la rueda de otro, ¿no? O algo así, pero bueno. Madre mía. Fíjate si ha sido corta la carrera, ¿eh? Que yo creo que hasta aquí ha llegado la retransmisión de esta carrera para vosotros. Bueno, pues estamos entrando ya en las últimas curvas. Me he caído una vez más y hemos llevado un ritmo bastante malo. Aunque en esta última vuelta creo que he encontrado algo. Porque he ido bastante rápido. Para lo que estaba haciendo yo. Que sigue siendo un 55 lo que tenía que haber hecho. Pero bueno, hemos terminado últimos. Yo creo que se han juntado las dos cosas. Un ritmo horrible por nuestra parte. Y un ritmo muy bueno por parte de la IA. Pero bueno, esto ha ganado Sam Blows otra vez. Que empieza a distanciarse. Y nosotros nada, fatal. 56-1. Y el ritmo de los de adelante. Bueno, un 55-4. No hemos estado tan lejos, pero... No hemos estado cerca, la verdad. No hemos estado cerca. Y bueno, habrá que... He mejorado al final, ¿eh? Mejorado al final. Pero es cierto que... Que estamos lejos. El Moto2 es una categoría complicada, chicos. Este circuito yo creo que es el que peor se me da del calendario. Decidme si a vosotros os pasa igual. Para saber si es más mi culpa o que la IA aquí iba... Es más mi culpa o culpa de que la IA aquí iba chetada. Así que ponedmelo en los comentarios. En el Mundial nos colocamos décimos. Seguimos cayendo. Ahora estamos ya justo en lo que nos pide el equipo. Pero con Augusto. Y al COVID. Calma. Con Augusto Fernández. Con ganas de pillarnos. En equipos, la verdad es que tenemos una distancia bastante guay. Contra hacer al Oil Gressini. Así que ese quinto puesto puede ser posible aguantarlo. Así que nada, chavales. Con este resultado. Dejamos el capítulo de hoy. Espero os haya gustado. Y que apreciéis el hecho de que... Todavía con algún síntoma... Esté ahí... Currándomelo. La verdad es que me lo paso genial. Y me apetecía que tuvierais este episodio hoy también. Ya que el episodio de ayer... Entiendo que fue un poco shit lo de Star Wars. Así que nada, chicos. Ahí está. Hoy hemos conseguido puntos en una carrera. Y en la otra la humillación completa. Pero bueno, no pasa nada. Y nada. Nos vemos en los próximos capítulos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!